Bueno, ya estamos nuevamente en Universidad en Vivo. Hoy te vamos a tener un bloque más porque, bueno, hay muchos invitados y queremos tratar de ir cumpliendo con todos. Bueno, nos metemos con más capacitación, más educación. Más educación justamente para educadoras y en este sentido vamos a hablar con Susana Carrizo, ella es directora del área de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentables. No vas a charlar seguramente de las capacitaciones que se vienen. Sí, bueno, nosotros este año retomamos las capacitaciones que tuvo un impasse debido a la pandemia el año pasado. Estas son capacitaciones dirigidas a docentes de nivel inicial, primario, secundario y se trata, el curso se denomina Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable orientado hacia los clubes ambientales escolares. Este curso es totalmente gratuito, va a ser todo virtual y, bueno, tenemos expositores que van abordando distintas temáticas ambientales y luego los conceptos de ambiente, desarrollo sustentable y educación ambiental y cómo trabajarlo en el aula. ¿Esto está destinado para este contexto de pandemia? Porque, bueno, recordemos, los clubes ambientales trabajaban de manera presencial. Sí. Bueno, nosotros este año también retomamos el trabajo con los clubes, nos estamos comunicando con cada una de las escuelas para que lo vuelvan a implementar, se vuelvan a conformar como clubes y lo vamos a hacer un monitoreo en forma virtual, es decir, telefónica, vía redes y para acompañar de esta forma todo el trabajo que ellos vayan desarrollando. Susana, ¿cómo hacen, digamos, la gente para informarse con más detalle, para sumarse, para participar? Bueno, nosotros tenemos un link y si no se pueden inscribir por teléfono al 430-5952 o 430-5953. Algo muy importante, ¿es gratuito y tiene certificación? Totalmente gratuito, sí, tiene aval del Ministerio de Educación. Muy bien, bueno, la verdad que es una muy linda propuesta, sobre todo buscando esto, el fomento del cuidado del medio ambiente. Ustedes lo vienen realizando desde hace ya bastante tiempo y sumar este tipo de actividades en este contexto que estamos viviendo me parece que es muy acertado, como siempre. Sí. Susana, muchísimas gracias. La queríamos compartir este ratito con ustedes para, bueno, reflejar lo que están haciendo desde la Secretaría de Estado de Ambiente. Bueno, así que atención a todos los docentes de la provincia.